Ahora nosotros nos encontramos en lo que es la nueva construcción del hospital El Carmen. A estas horas de la mañana se viene registrando un supuesto enfrentamiento entre dos mandos, tanto el sindicato de Valle de Mantaro como el sindicato de la CGTP, el cual estaría aquí comandado por el señor Máximo Rojas. Vamos a escuchar las declaraciones de él, quien ya se encuentra en la puerta de ingreso aquí a esta nueva construcción. Serán 10, 20, 30, 50, eso ya lo determina la empresa. Se ve la presencia del sindicato de Valle de Mantaro, que quieren ingresar también a la fuerza. Bueno, ellos han estado, según la empresa, hasta diciembre, y ahí terminó su convenio con ellos, y a pedido de la empresa, es la empresa la que ha pedido garantías, y por eso está la policía acá, a fin de que se respete el convenio suscrito entre Consorcio El Carmen y el Sindicato de Trabajadores en Constitución Civil. Ahora se están apoyando a observar resistencia por parte del sindicato del Valle de Mantaro. ¿Cómo van a actuar ustedes ante ello? Nosotros, como usted puede ver, somos los más pacíficos de la tierra. Usted está escuchando del otro lado amenazas de muerte mentada, de madre al tiro, mire las piedras, ladrillos, todos nosotros, nunca hemos atacado a nadie, nunca hemos tomado ninguna obra por la fuerza ni con violencia. A nosotros las empresas nos buscan. Como es la empresa Consorcio El Carmen, ¿por cuánto tiempo tiene el contrato para realizar el trabajo? Bueno, hasta que se termine, pues. Serán meses, será un año, no sé. ¿Cuántos trabajadores del Sindicato de Constitución Civil van a ingresar para esta obra? Eso está supeditado a los requerimientos que haga el área técnica, el área administrativa, ya gradualmente ingresarán. No se trata de que todos van a entrar a trabajar, no, tampoco. ¿Un problema de cuántos trabajadores, supuestamente? Eso es lo que no sabemos, eso va a determinar la empresa. ¿El otro sindicato ingrese a este trabajo? No vamos a permitir, mi estimado, por eso estamos acá. Nosotros el día de hoy no sabíamos que iban a recibir al personal. El señor sí sabía, el señor sí sabía, por eso ha convocado a su gente. Mañana vamos a traer nuestra gente a nosotros, y mañana si hay derramamiento de sangre acá, es culpa del gobernador. Porque el gobernador, la empresa ha dicho que el gobernador le está presionando a la empresa para que le reciba a este sindicato. ¿Cuál es este sindicato? El sindicato de Valle del Mantaro está trabajando acá, señor. Y opinión pública, el sindicato de Valle del Mantaro. Y ahora de la nada quiere hacer entrar al sindicato del señor Máximo Rojas de la CGTP. Eso significa falta de respeto. Eso significa que en todas las obras, donde estén ellos, no vamos a tener que guerrear, no vamos a tener que pelear. O sea, mejor dicho, acá ya el respeto se acabó. Nos estábamos respetando, donde llegaban ellos, no llegaban nosotros. Donde estábamos llegando nosotros, no llegaban ellos. Pero acá ya se acabó el respeto ya. Acá donde estén, ahí vamos a ir nosotros. Ahora, ¿cómo van a actuar ustedes? ¿Cuántos trabajadores son los que están afuera de esta obra? Mañana vamos a convocar nosotros a nuestra gente, y bueno, esperemos que lleguen ellos, y mañana es una cita ya, pero para agarrón ya. Acá nos vamos a agarrar. ¿Va a dejar ingresar este sindicato al hospital? No, 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 no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar, mi estimado, no lo vamos a dejar. El policial lo ha controlado. Podemos apreciar con estos ladrillos y demás, es lo que se habría actuado. Todavía este panorama está en movimiento. Estamos apreciando. Estamos apreciando. Estamos apreciando. Todos estamos apreciando.